Hola, muy buenos días, bienvenidos a una emisión más de Radio 100% Saludable. Soy Alejandro Espinosa y le doy la bienvenida a mis compañeros, el señor Antonio Hernández. ¿Qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a su programa 100% Saludable. Y también está con nosotros el señor Juan Franco. Hola, muy buenos días, espero que tengan un excelente día y cuídense un poquito de la garganta con este aire fresco que está. En el control operativo se encuentra el señor Javier Sáizar y en la producción al aire Felipe Íñiguez. Pues bueno, es lunes, lunes 30 de junio, último día de mes, perdió México. Así es, perdió México, pero pues hay que seguir con optimismo y apoyarnos como lo hacemos en el mundial, pero apoyarnos todo el día, todos los días, en la vida cotidiana hay que hacerlo de esa misma manera. Claro que sí, yo creo que el fútbol es un bonito pretexto para reunir a la familia, a los amigos y disfrutar del deporte. Pero a final de cuentas, pues no pasa nada, perdió México y nada pasa, nuestra vida sigue y vamos adelante. Así es. Bueno, pues les recuerdo los teléfonos de cabina 36132727, 36133088. El día de hoy tenemos un nuevo formato en este programa de radio, el día de hoy vamos a tener más temas, el día de hoy vamos a hablar en la sección de ecología de cómo hacer repelentes naturales y ecológicos contra mosquitos, en la sección de prevención vamos a hablar del dengue, en la sección de nutrición de qué vamos a hablar, Tony. Vamos a hablar de los beneficios del nopal, pues esta plantita tan rica en nutrientes y originaria de aquí, de México. De México. Y en la sección de salud mental y emocional hablaremos de... Sobre la emoción de la ira. Control de ira. Control de la ira, manejarla y controlarla. Muy bien, pues esto es Radio 100% Saludable, vamos a nuestro primer corte comercial e iniciamos. Grupo Hómeo y Divergente Estudio presenta... Radio 100% Saludable, una guía práctica con temas de interés enfocados en la salud física, mental y emocional. Radio 100% Saludable. Conserve su salud. En Círculo Integral de Diagnóstico tenemos 29 años cuidando su bienestar. Contamos con servicio de laboratorio y todo lo necesario para su diagnóstico. Atención personalizada, profesionalismo y costos accesibles. Avenida La Paz 1346, entre Federalismo y Enrique Díaz de León. Teléfono 38266661. Agencia Donal Internacional de Occidente, Adino. Un servicio integral en el comercio exterior y aduanas. Además, fletes internacionales y auditorías preventivas. Más información al 36885510 y 36885456. O visítanos en www.adino.com.mx. ¿Tienes problemas emocionales, de columna o ligamentos? ¿Estás cansado de aguantar tus enfermedades crónicas? Núcleo Homeo te ofrece los mejores especialistas en psicología, quiropráctica y homeopatía. Citas al 38274592 y 17306402. Tu cabello es débil, se rompe, te da comezón, está reseco o se te cae a puño. En el Hospital del Cabello Rigo Rigue, tenemos la solución para ti. Comunícate al 3614-2536. En Vive Ángeles Pa, te invitamos a conocer nuestra nueva sucursal en Plaza San Isidro. Promoción, por inauguración 20% de descuento en masajes relajantes, depilación de piernas, bikini y axilas por solo 200 pesos. Citas al 36369845 o en la sucursal Santa Margarita al 11997840. Divergente Estudio, la más alta calidad en producción audiovisual. Videos corporativos, spots, sociales, fotografía de producto, books para modelos, retrato. Vanguardia y creatividad. Teléfono 38260730 o divergenteproducciones arroba gmail.com. Radio 100% Saludable. Regresamos a este programa 100% Saludable. Esta semana tenemos plática en el DIF. Va a ser este miércoles 2 de julio en el DIF número 22. Con la plática de las emociones que enferman a tu cuerpo. Y también les recordamos que nuestra página web que es www.100%saludable.com.mx Y la página de Facebook que es, nos encuentran como 100% Saludable. Donde pueden encontrar las fotos que hemos tomado a las personas que están ahí escuchando la plática del DIF. Donde se pueden etiquetar. Pueden escuchar los programas anteriores que hemos grabado. Tanto los tips y muchas cosas más que van a poder encontrar ahí. Muy bien. Y pues empezamos de lleno con el primer tema. Que vamos a hablar de ecología en Radio 100% Saludable. Bien. ¿Qué tan molestos son los mosquitos para ustedes? Pues vaya, son completamente fastidiosos. Yo no puedo dormir si hay mosquitos en el cuarto. No se puede. ¿Qué tal que estás dormido y el zumbidito ahí? Exactamente. Sí, es completamente molesto. Bueno, pues hay muchas formas ecológicas y naturales para poder repeler a los mosquitos. Una muy simple y muy natural es con las plantas. Las mismas plantas, o sea no necesitas hacer nada. Simplemente las mismas plantas pueden ahuyentar a los mosquitos. Hay unas plantas que no les gusta, el aroma a estas plantas no les gusta a los mosquitos y por ende se van, se ahuyentan. Estas plantas son la menta, el tomillo, el romero, la citronela, la albácar y la de canfor, entre otras. Hay muchas más, pero estas son así como las más comunes para esta región. Por lo general son plantas de olor, ¿no? Plantas de olor. O condimentos o algo del estilo. Por ejemplo, porque también plantitas naturales, o sea como las flores o todas estas muchas veces los atraen. Los atraen porque los mosquitos se alimentan del néctar de las plantas. Bueno, por ejemplo la citronela, yo tuve citronela en mi estudio, puse citronela y pensé que no funcionaba porque los mosquitos hasta se paraban en la planta y andaban por ahí. Pero la clave, bueno, es tener las plantas y además las plantas en determinada época y en determinada hora emiten un aroma. Y ahí es cuando son muy efectivas que hasta toda la habitación se puede desahuyentar los mosquitos. Pero no es todo el tiempo. En lo normal a veces los mosquitos hasta se llegan a parar en las plantas. Pero la clave es cortar un ramito, un ramito de cualquiera de estas plantas y tenerlos cerca o cortar varios y tenerlos distribuidos en la habitación. Por ejemplo, con la citronela yo cortaba un ramito y lo ponía en mi escritorio cuando estaba trabajando en mi estudio y era súper eficaz. Era muy, muy efectivo y todo. También se recomienda estos ramitos ponerlos a la entrada o en las ventanas para que no entren a la habitación los mosquitos o tenerlos cerca de nosotros. Y aparte pues es un aroma muy, muy sutil, no es fuerte y en algunas ocasiones pues es aroma bonito como a menta o algo así. Bueno, eso es con respecto a las plantas. Hay otra forma que es en un recipiente como un vaso pero cortito, o sea un recipiente abierto, podemos poner el jugo de un limón grande o dos limones pequeños. Se pone el jugo de limón y se pone un puñito de clavos de olor de este condimento que se utiliza para cocinar. Se pone un puñito y puede ser una o varias que las distribuyes en la habitación y eso también, eso es muy eficaz. Ese lo probé ayer mientras veíamos el fútbol. Mi hijo le pican los mosquitos pero muchísimo, se tiene como imán. Y pusimos eso y fue muy, muy eficaz en un lapso de que de cinco minutos no había mosquitos en la habitación. Entonces es como muy, muy eficaz ese. Pues maravilloso Alex. Fíjate que yo he hecho algo pero con el café, con el sedimento del café, lo que preparas tu café en cafetera y con el sedimento que queda en la bolsita lo pones en cualquier cesto a un lado de tu escritorio. Yo, maravilla eh, aparte de que yo soy completamente cafetero, el aroma del café pues me encanta. A ver, a ver, explícame nuevamente, el puro sedimento del café. El sedimento del café lo colocas en cualquier espacio cerca de tu escritorio, obviamente que no esté a la vista para que no dé mal aspecto y ese aroma también lo se ahuyenta. Y es delicioso, bueno, me encanta el aroma del café. A mí me gusta más el aroma del café que el sabor del café. Y vaya que el sabor del café me gusta mucho, pero el aroma. Bueno, hay otro que es una trampa, una trampa que esto sea, este lo han popularizado en las redes, en YouTube. Hay bastantes formas, yo me puse a investigar cuál era la más adecuada. Pero bueno, una botella de agua o una botella de plástico de PET, la cortas a la mitad en forma horizontal. Como la parte de abajo queda como un vaso así cilíndrico y la parte de arriba queda pues la boquilla. Sí, queda un cono. Queda un cono, bueno. En la parte de abajo donde está el vaso pones agua caliente, es importante que sea caliente. 50 gramos de azúcar, algo así como 5 cucharadas de azúcar y el equivalente en levadura, levadura de la que utilizan en panaderías. Ok. Pones levadura, la azúcar y el agua caliente. Después la parte de arriba de la boquilla la volteas de cabeza para que quede como un cono, como un embudo. Y ese lo pones sobre la otra parte, o sea sobre la parte de abajo. Quedan así embonadas y es importante que no haya espacio, que quede bien hermático. Y en la parte de abajo deben de quedar como dos dedos de distancia de la boquilla a el agua. Ok. Es importante que el agua sea caliente porque con esta mezcla se produce dióxido de carbono y esto atrae a los mosquitos. Obviamente no puedes estar poniendo agua caliente todo el día, ¿verdad? O sea, pones el agua caliente al inicio, se pone y pues se va a enfriar y te dura algunos días. Ya después habrá forma de cambiar el contenido, de limpiar de los mosquitos muertos. También moscas atraen moscas y renovar todo eso. Esto prácticamente es una trampa. Es una trampa. Para atraparlos como queda el cono hacia abajo, entran y ya no pueden salir. Y ya no pueden salir. Ok. Bueno, cualquier duda pues vamos a poner ahí el diagrama de cómo fabricar esta trampa de mosquitos ahí en redes sociales. Nuestra página de internet para que estén muy pendientes y puedan checar cómo fabricar su trampa de mosquitos. Hay personas que le ponen miel a la boquilla y eso también atrae un poquito. Otra forma también natural y ecológica, aunque esta no es muy eficaz, esta también la probé y no era muy muy eficaz, pero bueno, de algo puede servir, ¿no? En una bolsa de agua, perdón, una bolsa de plástico transparente la pones a tres cuartos de agua. La cierras bien y la colocas en la entrada, en la puerta o en las ventanas y con la luz del sol emite unos reflejos y esos reflejos también repelen a los mosquitos. Eso lo he visto en los restaurantes, pero para las moscas, ¿no? Para las moscas, sí. Bueno, moscas, mosquitos. Las moscas son más grandes. ¿Lo has visto en restaurantes? Bueno, más que nada en fonditas y eso, ahí es donde lo ponen y sí funciona. O sea, no se perciben moscas. Mosquitos sí, pero las moscas esas sí no las perciben. Ah, ok. Ah, pues mira, qué interesante. Y bueno, y otra es el repelente que te puedes untar en la piel. O sea, otro repelente natural que puede que es también. ¿Y este lo podemos hacer en casa? Lo podemos hacer en casa, es muy, muy fácil. O sea, no necesitas ni ingredientes químicos ni nada, son cosas que tienes en casa. Necesitas un litro, bueno, 900 mililitros de alcohol. El alcohol que se utiliza para curaciones, alcohol normal. 100 mililitros de aceite para bebé y 30 clavos de olor. Es un condimento. Bueno, yo no, los hombres que no cocinamos, es importante hacer que es un condimento. Porque, digo, las mujeres, perfectamente. Pero muchos hombres, pues no estamos muy familiarizados con los condimentos. Bueno, entonces mezclas el alcohol, los 100 mililitros de aceite de bebé y los 30 clavos de olor. Los agitas, los colocas y los dejas reposar por 24 horas. Entonces, al paso de 24 horas, el líquido se torna cafecito, así como color marrón. Y entonces ya te lo puedes poner en un atomizador y aplicártelo a la piel. Nada más hay que tener cuidado porque lo que te estás poniendo es alcohol. O sea, puede ser irritante, puede... Pero en la mayoría de los casos, pues no, no pasa nada. Sí, pero es mejor que esté un poquito irritante porque ahorita tengo entendido que los repelentes así de fabricados por laboratorios son tóxicos. A nivel bajo, pero sí te alcanzan a dañar. Y más a los bebés. Creo que está contraindicado para bebés. Ah, mira qué interesante que esté contraindicado para bebés. Pues, bueno, estos son unos cuantos de los muchos soluciones que hay para evitar los mosquitos. Si ustedes tienen algún tip o algo así, pues comuníquense al 36132727 o 36133088 o a nuestra página de Facebook 100% saludable para que nos pasen más tips y los damos en la página. Y adivinen qué. El Círculo Integral nos está dando 10 tarjetas de VIP para que se puedan hacer las personas muchos servicios como el laboratorio de análisis clínicos, que ya saben, todos los de sangre, orina, a esos me refiero. El eco, la citometría, que son los huesos, problemas que tienen osteoporosis, cardiología, el corazón y varios estudios más. Tienen un buen descuento a las 10 personas que hablen en los teléfonos 36132727 y 36133088. Llamen ya. Bueno, pues vamos a un corte y regresamos. Todavía vamos a hablar del dengue, vamos a hablar del control de ira y vamos a hablar de las propiedades del nopal. Esto es Radio 100% Saludable. Radio 100% Saludable. Divergente Estudio. La más alta calidad en producción audiovisual. Videos corporativos, spots, sociales, fotografía de producto, books para modelos, retrato, vanguardia y creatividad. Teléfono 38260730 o divergenteproducciones arroba gmail punto com. Agencia Donal Internacional de Occidente, Adino. Un servicio integral en el comercio exterior y aduanas. Además, fletes internacionales y auditorías preventivas. Más información al 36885510 y 36885456. O visítanos en www.adino.com.mx Tu cabello es débil, se rompe, te da comezón, está reseco o se te cae a puños. En el Hospital del Cabello Rigo Rigue, tenemos la solución para ti. Comunícate al 3614-2536. 3614-2536. En Vive Ángeles Pá, te invitamos a conocer nuestra nueva sucursal en Plaza San Isidro. Promoción, por inauguración 20% de descuento en masajes relajantes, depilación de piernas, bikini y axilas por solo 200 pesos. Citas al 3636-9845 o en la sucursal Santa Margarita al 1199-7840. Conserve su salud. En Círculo Integral de Diagnóstico, tenemos 29 años cuidando su bienestar. Contamos con servicio de laboratorio y todo lo necesario para su diagnóstico. Atención personalizada, profesionalismo y costos accesibles. Avenida La Paz 1346, entre Federalismo y Enrique Díaz de León. Teléfono 38266661. Esta enfermedad ya me tiene cansada. Por más que visito doctores, no me la pueden quitar. Ya no sé qué hacer. En Grupo Homeo, tenemos el área de homeopatía con especialidad en enfermedades crónicas. Ven y encuentra tu salud que tanto mereces. 3827-4592 y 1730-6402. Radio 100% Saludable. Y regresamos a su programa 100% Saludable. Les recuerdo los teléfonos de cabina que es 3613-2727 y 3613-3088. Les recordamos que esta semana vamos a tener plática en el DIF Guadalajara número 22, que se encuentra en Herrera y Cairo, número 867. Para que nos vayan a escuchar en la plática, que viene siendo las emociones que enferman a tu cuerpo. Y también nos acompaña directamente del DIF, la química farmacobióloga Elba Araceli Gallo Vázquez, que viene a platicarnos algo bien interesante. Buenos días. Buenos días. Un placer estar con ustedes, acompañándolos aquí para brindarles algo de información acerca del DIF Guadalajara, de los servicios que tenemos que mucha gente a lo mejor no conoce. Así es, pues al parecer tienen servicio de laboratorios médicos también. Yo no sabía que tenían servicio de laboratorio médico. Sí, de hecho, increíble, el laboratorio tiene 40 años funcionando y mucha gente aún desconoce que tenemos este servicio. Y pues tenemos todo tipo de exámenes de laboratorio, tenemos estudios de gabinete. Es un laboratorio muy completo que nosotros ofertamos toda la gama de estudios que se necesita realizar la gente en diferentes ocasiones. Y lo que nosotros no hacemos, tenemos convenio con otros laboratorios que nos permiten ofertar precios muy accesibles a toda la comunidad. Muy bien, veo que son distintos domicilios. En el centro, Planta Alta, Herrera y Cairo, entre Puebla y Jesús, ahí está la matriz mencionada, ¿verdad? Así es. Y hay otros lugares donde se toman las muestras. Tenemos tres salas de tomas, que es en San Andrés, en un centro del DIF, que es el CDC 6, en el SAUS, que también es en otras instalaciones del DIF, que es el CDC 25, y en Polanco, en el CDC 11. Esto es de lunes a viernes y la recepción de las muestras es de 7 y media a 9 y media de la mañana. Y sábados y domingos estamos en Eulogio Parra 2539, que son las oficinas generales donde nos especializamos el fin de semana en realizar exámenes prenuptiales. Es que cuando se quieran casar, muchachos, adelante, ahí los esperamos. Muchas gracias, muy amable. Una pregunta. ¿Cualquier persona puede ir o tienes que estar afiliado al DIF o algo así? No, esto es abierto a todo el público. Cualquier persona que requiera hacerse estudios, compresentarse con nosotros es suficiente y nosotros les brindaremos el servicio. Además, contamos con un descuento adicional para las personas de la tercera edad y personas con discapacidad. Cuentan con el 50% de descuento en una cantidad importante de exámenes y personas que requieran apoyo pueden dirigirse a través de trabajo social para que se analice su caso y brindarles el apoyo que también requieran en su momento. Pues perfecto. Ahí está la invitación para que todas las personas puedan acudir a hacerse sus estudios de análisis clínicos al DIF, que también ahí está esta opción. ¿Qué teléfono es? Te pueden solicitar informes al teléfono 38-48-5049, cualquier día de la semana, de lunes a viernes. Estamos ahí con un horario de 7 y media de la mañana a 3 y media de la tarde y podemos atenderlos con gusto. Muy bien, perfecto. Muchas gracias. Y pues muchachos, vamos a entrar de yema con el tema. ¿Alguien sabe qué es el dengue o conocen a una personita que haya tenido dengue? Bueno, mi hermano tuvo dengue y es muy, muy, muy fuerte. Por cierto, un saludo a mi hermano que acaba de iniciar con un programa de radio aquí en esta estación. Los sábados a la una de la tarde, creo. Un saludo para mi hermano es Agustín Aguayo, Fernando Coronado y creo que Néstor se llama el otro chavo que está ahí. Los sábados a la una. No sé ni de qué se trata, pero sé que están aquí ya. Bueno, entonces ya mi hermano tuvo dengue y durísimo, muy, muy mal. O sea, se puso muy, muy mal. Y bueno, pues el dengue es una enfermedad infecciosa causada por el virus del dengue. Así es, este virus pues es transmitido por el mosquito Aedes aegypti. Y qué bueno que diste los tips de cómo hacer las trampas y el repelente porque con la temporada de lluvias que viene, pues los mosquitos pues proliferan mucho más. Sí, fíjate, no es nada más lo molesto de los mosquitos, es prevenir, o sea, es cuidar la salud y prevenir. Prevenir la enfermedad, así es. Una cosa, no todos los mosquitos son los transmisores del dengue, hay que aclarar esto, es solamente esta especie que dijiste, ¿cómo se llama? Es Aedes aegypti, es ese mosquito negro que tiene como rayitas blancas. En las patas. En las patas justamente es este mosquito, no todo tipo de mosco o zancudo es el transmisor del dengue. Lo importante aclarar aquí es que el mosquito no es el que produce este virus. Si no es el portador, o sea, es el que lleva el virus hacia otra persona. Lo que pasa es que los mosquitos, solamente las hembras son los que pican, a diferencia, los machos ni siquiera tienen sistema para picar, o sea, para extraer sangre, pues. Se alimentan del néctar de las flores. Bueno, las hembras necesitan sangre para, bueno, necesitan sangre. Para poder ser produjo. Son hematófagas y son las que, pero ellas tienen que picar a alguien que tiene el virus, tienen que picar a alguien que está contagiado y después a alguien más que piquen es a quien le transmiten el virus. Ahora, hay dos tipos de dengue, ¿no? Bien entendido. Sí, ese es el dengue clásico y el dengue hemorrágico. Estos se caracterizan principalmente, el clásico pues es una enfermedad donde hay fiebre, hay fiebre, todo eso, automáticamente se va curando solita, prácticamente no hay medicamento para este tipo de enfermedad. Pero los síntomas mencionabas, Juan. Es dolor de cabeza, dolor muscular, náuseas, vómito, dolor detrás de los ojos y a veces hasta salpullido. Es como si fuera una gripa, pero sin mucosidad. Así es, muy, muy agudo. Aparte que la fiebre es muy alta, ¿no? Exactamente, no baja. No baja. Es muy constante y ahí ya vas detectando que viene siendo dengue. Pues el dengue hemorrágico es una complicación del mismo dengue, nada más se caracteriza por la disminución del líquido en la sangre. Exactamente, o sea, aquí lo que recomiendan mucho, este, número uno, no se automediquen, porque les duele la cabeza y se quieren tomar la aspirina. El problema de la aspirina es que adelgaza la sangre y como la adelgaza, ayuda a que haya más hemorragia. Por eso tienen que ir con un especialista, un profesional, a que los atienda. Entonces, es muy importante al ver los síntomas de dengue, ir inmediatamente. Ah, sí, exactamente. Primero, más que nada, pues hacerse un estudio de laboratorio y ya después ya ir con el doctor, porque es lo primero que te va a pedir. Bueno, yo creo que sería más adecuado ir primero con el doctor y que el doctor te pida el estudio de laboratorio, que auto-recetarse, ¿no? Pues que aprovechen ahorita las tarjetas de círculo integral. De círculo integral, claro. Así es, bueno, algo importante de incluir sobre esta enfermedad del dengue es que tiene un periodo de incubación de 4 a 7 días. Prácticamente esta enfermedad es muy limitada y se va curando solita, pero siempre y cuando tengamos los cuidados adecuados, así es. Hay que tener reposo, muchos líquidos, hay que ingerir bastante líquidos, mantenernos bien hidratados y pues esperar tiempo, darle más al cuerpo para que se pueda defender un poquito y vaya mejorando cada día. Estaba yo viendo el mapa, decía que es una enfermedad característica de región tropical y subtropical. Pero hay un mapa que dividen, hay un gráfico que vi y la línea iba como de Canadá, de lo alto de Canadá al sur de Argentina, o sea, prácticamente abarcaba todo el mundo. Entonces, sí es muy importante en todo el tiempo tener cuidados. Y la forma de reproducción de este mosquito, que hay las dos formas de prevención de esta enfermedad. Es una, con el mosquito, previniendo los piquetes de zancudo y todo eso. Y otra, es que si tienes tú dengue o tienes los síntomas que acabamos de dar, no salgas, te quedes en casa y descanses. Porque si sales, hay más probabilidad de que de alguna manera puedas contagiar a alguien más. Entonces, tienes la enfermedad, te quedas en casa y otra es erradicar los mosquitos, quitando todos los mosquitos. Los mosquitos se reproducen en agua. Entonces, buscan cualquier charco de agua o recipiente de agua. Estaba viendo que los mosquitos no se alejan 50 metros de una casa de donde nacen. Exacto. En dado caso que no tengan donde, pueden recorrer hasta 3 kilómetros. Pero habitualmente en 50 metros, ahí es donde se pueden reproducir. Y puede ser cualquier bote que esté en un patio, llueve y se hace un poquito de agua. O una simple tapadera o en el techo, una concavidad en el techo y que se forme un charquito, ahí se puede reproducir. Entonces, es muy importante tener libre de toda acumulación de agua. Y no nada más de cosas de los humanos. También en plantas que tengan concavidades o cosas así, también se pueden reproducir. Entonces, sí es muy importante. Y algo importante que mencionó ahorita Alex. Él les dijo que no pueden salir, pero no porque ustedes vayan a contagiar a otra persona. No se transmite así. Recuerden, es a través de un piquete de mosquito. Por eso dice Alex que no salgan de la casa. Para evitar que les pique un mosquito y vaya a transmitir a otra persona. Ahora, muchos nos preguntan que si llámenle a ellos dengue una vez, ¿se les puede volver a repetir? Pues sí. Sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque hay cuatro tipos de variaciones de este virus. Si ya te dio una variación, hay otras tres que te pueden volver a dar. Por eso deben tener mucho cuidado con los primeros síntomas que les dan. Y estar tranquilos, no porque les picó un zancudo, ya se pongan todos histéricos, con ansiedad y corran al doctor. Si no esperar, en el lapso de lo que dijo Tony, de cuatro a siete días, que es cuando se empieza a expresar la incubación. Así es. Hay personas también que llegan a tener varias complicaciones. O sea, el dengue te puede ocasionar la muerte si no lo atiendes, como debe ser, si no lo atiendes de una manera adecuada. Por eso acudan, acudan a su médico para que hagan un chequeo. En dado caso de que padezcan alguno de estos síntomas, lo indicado es acudir al médico. Así es. Lo mejor de todo siempre va a ser la prevención. Y en dado caso que dé la enfermedad, pues estar alerta con los síntomas y acudir al médico inmediatamente. Así es, prevenir. Y bueno, pues el tiempo se va muy, muy rápido. Tenemos que ir a un corte, pero antes les recuerdo los teléfonos en cabina, que es 36 13 27 27 y 36 13 30 88. Y recuerden, regresamos, vamos a hablar de las propiedades del nopal, que es un alimento maravilloso. Y también vamos a hablar sobre el control de ira en el último bloque. Esto es Radio 100% Saludable. Entonces vamos a un corte y regresamos. Radio 100% Saludable. Atención personalizada, profesionalismo y costos accesibles. Avenida La Paz 1346, entre Federalismo y Enrique Díaz de León. Teléfono 38 26 66 61. Agencia Donal Internacional de Occidente, Adino. Un servicio integral en el comercio exterior y aduanas. Además, fletes internacionales y auditorías preventivas. Más información al 36 88 55 10 y 36 88 54 56. O visítanos en www.adino.com.mx. ¿Tienes problemas emocionales, de columna o ligamentos? ¿Estás cansado de aguantar tus enfermedades crónicas? Núcleo Homeo te ofrece los mejores especialistas en psicología, quiropráctica y homeopatía. Citas al 38 27 45 92 y 17 30 64 02. Tu cabello es débil, se rompe, te da comezón, está reseco o se te cae a puño. En el Hospital del Cabello Rigo Rigué, tenemos la solución para ti. Comunícate al 36 14 25 36. 36 14 25 36. En Vive Ángeles Pa te invitamos a conocer nuestra nueva sucursal en Plaza San Isidro. Promoción, por inauguración 20% de descuento en masajes relajantes, depilación de piernas, bikini y axilas por solo 200 pesos. Citas al 36 36 98 45 o en la sucursal Santa Margarita al 11 99 78 40. Divergente Estudio, la más alta calidad en producción audiovisual. Videos corporativos, spots, sociales, fotografía de producto, books para modelos, retrato, vanguardia y creatividad. Teléfono 38 26 0 7 30 o divergenteproducciones arroba gmail punto com. Radio 100% saludable. Estamos en su programa 100% saludable. Le recuerdo los teléfonos de cabina que es 36 13 27 27 y 36 13 30 88. También le recordamos que nos pueden encontrar en nuestra fanpage en Facebook con el nombre de 100% saludable y en nuestra página web que es www.100%saludable.com.mx. Le recordamos que esta semana vamos a estar en el tipo de alajara número 22 a las 10 de la mañana con la plática de las emociones que enferman a tu cuerpo. Y la dirección es RERI CAIRO 867. Los esperamos este miércoles. También les recuerdo que tenemos las tarjetas de descuento para cliente distinguido de círculo integral. Solamente nos quedan dos tarjetas para que llame, llame y se anote y llévese alguna de estas dos tarjetas que nos quedan. Muy bien, yo quiero recomendarles a Divergente Estudio que tiene una amplia gama en productos de producción audiovisual. Y bueno, el día de hoy voy a hablarles un poquito de sociales. Tienen una calidad excelente. El video tiene una narrativa en forma de documental que queda padrísimo. Tienen álbums digitales, fotografías de estudio, fotografías del evento, bueno, en fin. Es Divergente Estudio, teléfono 38-260730. O también se pueden comunicar vía correo electrónico en divergenteproducciones.gmail.com. Muy bien, pues hoy vamos a hablar del alimento de la semana. Vamos a hablar del nopal. ¿Ustedes conocen el nopal? Sí, claro, pues hemos comido nopal toda la vida. A mí no me gustaba mucho, pero también tiene que ver la forma en como se cocine. Porque cuando hay un tipo como de salsita mexicana que va el nopal cocido, ese no me gusta mucho. Pero cuando va frito, con carne o acompañado con otras cosas así como frito, ahí el sabor es muy bueno. Claro, claro. Hay bastantes maneras de preparar el nopal. Pues déjenme les platico un poquito sobre esta plantita. El nopal es del género de las plantas de la familia de las cactáceas. Hay más de 300 especies distintas de nopal. Y también muchísimos lugares donde se está dando. Esta planta es sorundia y es del continente americano. Y habita desde Estados Unidos hasta la Patagonia, donde crece en forma silvestre. El nopal es muy noble y se puede desarrollar en muchos tipos de terreno. En terrenos áridos, donde no haya agua o con muy poca agua, inclusive en terrenos donde hace mucho frío, casi sobre nieve. También el nopal en terrenos que ya la erosión dañó el terreno y que no puede ser productivo, cultivas nopal. Y con el tiempo ese terreno se puede volver a ser productivo. Claro, ayuda a volver a regenerar las tierras, darles nuevamente propiedades para plantar otro tipo de cosechas. Así es. Bueno, el nopal puede llegar a crecer hasta 5 metros de altura. O sea, es una planta muy, muy, muy grande. Sus hojas los conocemos como pencas y pues tienen un poquito de espinas. Estas espinas pueden llegar a ser agresivas o un poquito más suaves, dependiendo la especie del nopal. Y dan un fruto, un fruto muy agradable, que creo que casi todos lo conocemos. Este fruto se llama tuna. Uy, que es delicioso además. A mí me encantan las tunas. Es delicioso, así es. De hecho ya viene, viene el... Juanas de caras, como no le gusta la comida saludable. No, no le gusta. Espérate, ahorita que te diga las propiedades que tiene este alimento, no vas a querer consumirlo. Va a querer, va a salir a desayunar nopales. Así es. Bueno, pues el nopal es rico en calcio, potasio, fósforo, sodio y también contiene varias, varias diferentes tipos de glúcidos o carbohidratos, componentes nitrogenados. Y también el nopal es rico en vitamina A, B, B2, en vitamina C, en vitamina K, en riboflavina, vitamina 6, en clorofila y proteínas, por si fuera poco. ¿Cómo ven? También es antioxidante, ¿no? Así es. Antioxidante. Es antioxidante. Y pues, en los beneficios que nos trae, nos puede funcionar como antibiótico, ya que el nopal tiene esta característica de tener antibiótico natural. No sé si han notado, plantas a veces, llega algún animalito y lo encapsulan, se defiende sola esta planta. Entonces tiene las propiedades de encapsular, al igual, es un antibiótico natural y cuando nosotros lo usamos, ya sea ingerido, nos puede ayudar como antibiótico. Y si tenemos alguna herida cutánea, alguna herida en la piel, ya sea quemadura, cortaduras, todo esto, si lo aplicamos en forma de cataplasta, también nos ayuda por los antibióticos. En forma de cataplasta, ¿qué es cataplasta? Lo machacamos y lo aplicamos directamente. Ah, ok. Eso es una cataplasta. ¿Eso sirve para las heridas, entonces? Así es, te ayuda a quitar las infecciones por las propiedades de antibiótico que tiene. También nos ayuda a la aterosclerosis, que es la inflamación de nuestras arterias. El endurecimiento de las venas. Sí, el endurecimiento, porque es un antioxidante, como lo mencionabas hace un momento. Entonces nos ayuda a prevenir los problemas de aterosclerosis. También nos ayuda a prevenir el cáncer, ¿cómo ven? Esto es por los altos índices de fibra que contiene, pues ayuda a que nuestra digestión sea mucho mejor, hacer un barrido mucho más amplio en nuestro colon y obviamente evita que las heces se fermenten y se empiecen a producir células cancerígenas por la oxidación que se forma en el colon. Nos ayuda a prevenir el cáncer también de esta manera. Yo había escuchado que sirve mucho también para bajar de peso, inclusive hay jugos, bueno no jugo, hay como mezclas con nopal para bajar de peso. Bueno, dejarle todo al nopal no sería… No, claro, claro que no, pero es de bastante, bastante ayuda poderlo mezclar con algunos otros alimentos y tratar de consumirlo frecuentemente. También nos ayuda al colesterol, pues ya que tiene aminoácidos, fibras, así como vitaminas que nos ayudan a prevenir los excesos de azúcar y de grasa en nuestras arterias. Con esto sería bastante ayuda para la diabetes, ¿no? Claro, mucha gente lo toman, de hecho se llega a consumir a veces en cápsulas, lo deshidratan, lo encapsulan y te lo venden en farmacias naturistas. Entonces, como en dado caso que no te gusta el sabor, como Juan, pues lo puedes consumir también de esta manera deshidratado. Te ayuda, lo decíamos, a la diabetes te ayuda a regular el azúcar en la sangre, ya que pues tiene distintos aminoácidos que te ayudan a las reservas de tu energía y a restablecer los niveles, no restablecer más, a regular un poquito tus niveles de azúcar en sangre. Entonces, ayuda bastante en los problemas de diabetes. También nos ayuda a la digestión por los altos índices de fibra, fibras solubles y fibras insolubles que tiene. Nos ayuda a ir desintoxicando nuestro intestino y nuestro colon. Entonces, ayuda bastante también a nuestra digestión, consumirlo regularmente, así como al estreñimiento, obviamente. Nos ayuda también a tener un hígado y un páncreas mucho más sano. Como bueno. Qué interesante. Bastante, bastante. Nos ayuda también con los niveles de hiperglucemia, que es lo de la diabetes, cuando se nos sube un poquito el azúcar, pues nos ayuda. Nos ayuda a prevenir de la obesidad también, como lo mencionabas hace un momento, por la gran cantidad de fibra que contiene un nopal, pues nos ayuda, nos provoca que tengamos una sensación de llenado, mucho más, con poco alimento. Entonces, obviamente vamos a empezar a consumir mucho menos. Y agregando que nos ayuda a nuestra digestión, pues vamos a ir... Adiós colitis. Adiós colitis, adiós todo esto. Y va a ir removiendo todas aquellas adherencias que tengamos en nuestro intestino. Vamos a estar acudiendo al baño con mayor frecuencia. Obviamente vamos a comenzar a bajar de peso, siempre y cuando tengamos una alimentación sana, ingeramos la suficiente agua y hagamos nuestro ejercicio. Así es, digo, no es mágico, no es como... Tomando puro nopal vas a bajar de peso, no. O sea, tiene que ser una combinación de muchas cosas y el nopal ayuda bastante para... Bastante, bastante. Pues también nos ayuda a nuestra circulación. A la circulación sanguínea. Así es, nos ayuda a nuestra circulación, ya que tiene herbofibras que bajan el riesgo de cualquier enfermedad del corazón. También nos ayuda bastante a nuestra circulación. Al sistema inmunológico, como lo había mencionado, por los efectos de antibiótico que tiene, nos ayuda a prevenir de enfermedades. Y aparte las propiedades alimenticias que tiene, como la vitamina A, el complejo B, la vitamina C, los minerales como calcio, magnesio, sodio, el potasio y el hierro. Todos estos nos ayudan a tener nuestro sistema inmunológico, pues mucho más fuerte. También, pues nos ayuda a nuestro sistema nervioso, ¿cómo ves? El sistema nervioso. El sistema nervioso, porque previene los daños de los nervios y ayuda a alcanzar los mejores balances en el estado de ánimo. O sea, también, si padecemos estrés, todo esto va a ayudar a que nos relajemos un poquito, a que nuestro sistema nervioso trabaje mucho mejor por tanto contenido de vitamina B que tiene, que los impulsos nerviosos son mucho más fluidos, son mucho más fuertes, entonces también nos ayuda a nuestro sistema nervioso. También nos ayuda al sistema urinario, ya que el jugo del nopal se usa como diurético. ¿Es diurético además? Es diurético, si lo combinamos un poquito. ¿Puedes explicar qué es diurético para la gente que no? Es diurético, es cuando comienzas a orinar bastante, o sea, si tú padeces retención de líquidos, te va a ayudar a estar sacando todo este exceso de líquidos, y pues diurético es que te va a estar haciendo orinar frecuentemente. Mira, para las personas que retienen líquidos, ahí les puede coadyuvar un poquito. Coadyuvar un poco, les ayuda bastante a que vayan. Como mencionabas Juan, también a las úlceras gástricas, y pues, en unos otros beneficios que podemos tener es que, pues, el jugo, muchas veces tiene un gran aprecio este alimento, aparte de que es muy económico, lo podemos conseguir en cualquier mercado, en cualquier súper, entonces ahí está al alcance de todos. Y, ¿cómo lo podemos consumir? Pues, lo podemos consumir de manera, ya sea frito, guisado, en quesadillas, en jugos, licuado con algunas otras frutas. En cápsulas, como Juan. En cápsulas. Hay bastantes presentaciones. Por favor, consuma Nopal, no se imagina todos los beneficios que le va a traer esta planta. Si alguien tiene una buena receta de Nopal, que se comunique, no con nosotros, que no la pase o no la pase por el Facebook. Y nosotros nos encargamos de divulgar su receta. Se puede comunicar al 36132727 o 36133088. Bueno, pues, tenemos que ir a un corte, pero sí les recuerdo los teléfonos en cabina, como les mencionaba Alex, el 36132727 y 36133088. Solamente nos quedan dos tarjetas de descuento para cliente distinguido de círculo integral. Llame para que se lleve estas tarjetas. Y regresamos con el control de IRA. Esto es Radio 100% Saludable. Radio 100% Saludable. Conserve su salud. En Círculo Integral de Diagnóstico, tenemos 29 años cuidando su bienestar. Contamos con servicio de laboratorio y todo lo necesario para su diagnóstico. Atención personalizada, profesionalismo y costos accesibles. Avenida La Paz 1346, entre Federalismo y Enrique Díaz de León. Teléfono 38266661. Agencia Donal Internacional de Occidente, ADINO. Un servicio integral en el comercio exterior y aduanas. Además, fletes internacionales y auditorías preventivas. Más información al 36885510 y 36885456. O visítanos en www.adino.com.mx. ¿Tienes problemas emocionales, de columna o ligamentos? ¿Estás cansado de aguantar tus enfermedades crónicas? Lúcleo Homeo te ofrece los mejores especialistas en psicología, quiropráctica y homeopatía. Citas al 38274592 y 17306402. Tu cabello es débil, se rompe, te da comezón, está reseco o se te cae a puños. En el Hospital del Cabello Rigo Rigué, tenemos la solución para ti. Comunícate al 3614-2536. En Vive Ángeles Spa te invitamos a conocer nuestra nueva sucursal en Plaza San Isidro. Promoción por inauguración 20% de descuento en masajes relajantes, depilación de piernas, bikini y axilas por solo 200 pesos. Citas al 36369845 o en la sucursal Santa Margarita al 11997840. Divergente Estudio, la más alta calidad en producción audiovisual. Videos corporativos, spots, sociales, fotografía de producto, books para modelos, retrato. Vanguardia y creatividad. Teléfono 38260730 o divergenteproducciones arroba gmail.com. Radio 100% Saludable. Y regresamos a los programas 100% Saludable. Les recuerdo los teléfonos de cabina 3613-2727 y 3613-3088. Y para todas las personas ahorita con este clima fresco, las lluvias, todas las personas que busquen el área de homeopatía o les duela la musculatura, los huesos, que han ido con varios ovadores y no ninguno da. Entonces tenemos acá en el grupo homeo, tiene la área de quiropráctico profesional. Y para todas las personas que buscan ayuda como terapia familiar, terapia de pareja, terapia para niños, también tenemos el área de psicología en el grupo homeo. Todas las personas que quieran asistir, el teléfono es 38274592. Se los repito, 38274592. Muy bien, yo quiero invitarles a que vayan al DIF número 22, que se encuentra en las calles Herrera y Cairo, número 867 en la colonia Artesanos, para que vayan a la plática las enfermedades que enferman tu cuerpo. Esto será este miércoles, este próximo miércoles a las 10 de la mañana, en el DIF número 22, Herrera y Cairo, número 867, entrada libre. Pues ya tenemos la lista de los ganadores de las tarjetas de descuento de Círculo Integral. Es Francisco Gutiérrez, Laura Martínez, Jessica Baca, María Guadalupe López, Lupita Mercado, Raquel Macías, Ana Álvarez, Verónica Martínez, Janet Vásquez y Rosa Sánchez. Felicidades, ya se ganaron sus tarjetas. Aparte vamos a tener más tarjetas en Facebook, ¿no? Así es, vamos a tener más tarjetas en Facebook, para que estén al pendiente y se lleven su tarjeta de descuento de Círculo Integral. Y bueno, nos toca hablar sobre el tema de la ira. ¿Ustedes creen que la ira es buena o mala? Pues obviamente es destructiva la ira. Yo creo que la ira puede dañar tu salud. Claro. Muy bien. Pues para empezar, la ira es una emoción, es un sentimiento y no es mala. ¿Cuándo es mala? Depende cómo la expresemos, que regularmente podría decirse que el 98% de la población la expresa de una manera hostil. ¿Qué es hostil? Físicamente agresivos o verbalmente hirientes. Entonces ya es la forma como lo estamos expresando. Porque en sí la ira es la que te motiva, es la que te saca, como dicen regularmente, del carácter. Entonces la ira sí es muy buena emoción. O sea, en los deportes es la que saca la casa, o sea, es la que hace que llegues a la meta. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo peor para un deportista? Que al final diga, no di el máximo. Como, uh, ya, se deprimen, se ponen irritables. Entonces cuando se los empiezan a mentalizar, es lo primero que quieren llegar a la meta y dar el 100%. Entonces nosotros teníamos entendido ira, la reacción mal canalizada. Exactamente. Ok. Pero no, o sea, si la sabemos enfocar bien en nuestra vida diaria, en el trabajo, con la familia, o sea, en la educación, podemos ayudar mucho. Porque muchas veces se visualiza la ira como enojo, como agresión. Exactamente, pero esa es una forma de que se expresa la persona. La persona. Por ejemplo, los niños, ahorita, lamentablemente, tienen mucha ira contenida. Si no hubiera ira, no existiría el bullying. No estarían agrediendo a otros niños, sometiéndolos, humillándolos. Si manejaran bien su ira, no tendrían que hacer esto. Pero vienen de los papás. Yo he visto papás de nueva generación que hasta patean a los hijos para que, oye, si ya vamos bien tarde a la escuela, le meten su patín y vámonos. Pues denúncialo. No lo puedes ver nada más y decir, hay que denunciarlo. Exactamente. Los padres regularmente manejan mucho la ira para castigar. Pero no fuera que una ira controlada sería algo autoritario. ¿Sabes qué? Te equivocaste en esto y esto y esto por esas razones. Pero regularmente no. Regularmente, ¿qué hacemos los papás? Gritan. Están gritando los defectos al niño, lo están humillando. Y esos sí gritan, porque hay otros que me meten, pero hasta palazos. Aunque en ocasiones llega a dañar mucho más la agresión verbal, gritarles alguna grosería o achacarles sus defectos que algún golpe. Yo creo que los niños son como, no sé, algo puro y tú te encargas de programar, de hacer su programación, o sea, tú como papá. Y si estás con insultos, con cosas así, pues va a ser una programación muy mala. Yo creo que a los niños hay que tratarlos muy bien y hay que programarlos pues bien para que lleguen a ser personas exitosas y personas honestas. Así es, el comportamiento de un niño pues prácticamente es el reflejo de sus padres. Y regularmente ahorita los varones expresan la ira, pero de una forma muy agresiva. Que es, como les decía, o sea, ejemplo rápido, vamos en la calle manejando, se nos atravesó un coche y lo vamos persiguiendo. Bájate, te voy a golpear, le recordamos a su mamá y a la abuela y todo. Entonces, eso lo está expresando así el varón. La mujer, ¿cómo lo hace? Las mujeres también, eh. Yo he visto mujeres que casi casi también igual se bajan y se dan ahí. Y sí, yo vi una señora que casi casi le ponía sus golpes al señor, nomás porque el señor se controló. Pero la mujer regularmente, la mayoría, no todas, se guardan el coraje. ¿Por qué? De repente les decimos, ¿qué tienes? Déjame adivinar, déjame adivinar. Pero las vemos cruzadas de manos, nos hablan golpeado, nos ven con coraje. Lo bueno es que no tienen nada. Sí, entonces, todas esas formas es como está reaccionando ahorita la sociedad regularmente. Y lo peor que dicen, es que yo ya soy así. Yo ya soy alguien que soy violento, alguien que me guardo los corajes. O sea, yo ya soy así. Y eso no es cierto. Eso lo vamos adquiriendo. Entonces, en el día de hoy yo les vengo a contar los ocho consejos para controlar la ira. Ah, excelente. Entonces, el punto número uno viene diciendo, mantener la calma. ¿A qué me refiero con esto? Y lo hemos visto desde hace muchos años. Primero es contar hasta diez. ¿Por qué? Al momento que estamos contando hasta diez, estamos enfocándonos en la numeración. Y nos empezamos a olvidar del problema que está en ese momento. Se distrae. A final de cuentas, la emoción es por un momento, no una reacción. Y si distraes la mente, entonces esa emoción pasa y puedes tener mejor control de las acciones que realices. Exactamente. Y eso del punto número uno también es salirse del cuarto. Si estamos peleando con la pareja en ese momento, es salirnos. Si estamos ya muy coléricos, a punto de desplazar, ¿sabes qué? Me salgo y me voy al otro cuarto. O si estamos en la oficina, si el jefe nos acaba de poner una mega regañada porque llegamos tarde, pues me voy a la cafetería, me voy a la sección de los baños, a la sala de estar, a tranquilizarme. Y no estando ahí enfrente del jefe, por ejemplo. Claro. El punto número dos es tomar un respiro, respirar profundamente. Esto se hace regularmente por la nariz. Se respira por la nariz tranquilamente y sacan el aire tranquilamente por la nariz. Y cuando estén haciendo eso, visualicen. Hagan en cuenta que están visualizando que están en la playa. Imagínense que están sintiendo la arena en los pies, están escuchando las olas y están viendo el sol en el atardecer. En ese momento se empieza a bajar la emoción de la ira. Punto número tres. Una actitud positiva. Repitan frases que los calmen. No sé qué frase ustedes repitan, muchachos, cuando se enojan. Que le puedan dar de ejemplos aquí al público. No, pues, digo, yo realmente, afortunadamente tengo un control muy bueno. Yo difícilmente me enojo, me pongo colérico y todo. Pero, bueno, no sé, no, 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 digo, no llego hasta ese paso, ¿sí? O sea, sí, obviamente también me enojo como todo mundo. Pero, pero, pues no, yo no tengo ninguna frase. ¿Tú? Bueno, pues, al igual, ¿no? No he llegado a ese grado de expresar el enojo tan así, tan agresivo. Porque, bueno, creo que lo primordial es tratar de controlarla antes de que se salga ya de tu control y llegues a expresarla con esta agresividad. Bueno, para todos los demás que somos humanos, este, es mantén la calma, este, todo está bien, todo lo que está pasando es por algo bueno. O sea, son ese tipo de frases para todos los demás que somos humanos como yo. Que sí nos enojamos. Un punto número cuatro. Los ejercicios aeróbicos. Salgan a caminar. Si son personas que están muy enojadas todos los días, salganse a caminar, a correr, algún deporte físico. El ejercicio produce endorfinas y eso también ayuda bastante. Claro. Entonces, el punto número cinco. Tener un buen humor. ¿A qué me refiero con esto? Si se acaban de enojar, pues, cuéntese un chiste. O si, imagina a la persona con la que tuvieron el conflicto, haciendo algo gracioso o recordando algo que les pasó y que los hizo reír. En ese momento, baja el nivel emocional de la ira. ¿Por qué? Porque regularmente cuando yo tomo una decisión con ira, ¿qué pasa? Pues, habitualmente, te dejas llevar por los sentimientos y tomas una decisión errónea. Sentimos la culpa. El rato andamos ahí con la cabeza caída y a pedir disculpas. Punto número seis. Identifiquen y registren cuándo se enojan. ¿Sí? Deben de tener un registro de cuándo se enojan para que sepan cómo reaccionar. Número siete. Ya sea en ese momento, si se puede, si no, un ratito más cuando se baje la emoción. Comunicar qué les molestó a la persona con la que tuvieron el conflicto. No irle a platicar a los demás, sino con la persona misma. Y número ocho, perdonar. O sea, tener tolerancia y comprender que la otra persona se puede enojar y tiene también sus motivos. Así como cuando nos enojamos y tenemos nuestros mismos motivos. Y le recuerdo la frase de la semana. Nadie disfruta de la compañía de personas enojadas, quejosas, pesimistas y malhumoradas. En cambio, quienes saben controlar el enojo y se les ve siempre alegres, risueños y de buen humor, son buscados y seguidos por todos. Bueno, el tiempo se nos agotó. Muchísimas gracias a Javier Sáizar, que estuvo en el control operativo. A Felipe Íñiguez en la producción al aire y comercialización. Al señor Antonio Hernández. Muchas gracias por habernos escuchado. Que tengan una muy bonita semana. Y al señor Juan Franco. Pues muchas gracias y nos vemos el siguiente lunes a la misma hora y por el mismo canal. Yo soy Alejandro Espinosa y esto fue Radio 100% Saludable.